Los delitos que imputan a Begoña Gómez suman hasta seis años de cárcel. Señor Fanego, ¿qué delitos se le imputan a Begoña Gómez y por qué suman hasta seis años de cárcel? Bueno, pues en este caso, a ver, yo no tengo acceso a los autos y no me puedo pronunciar, digo, más que nada porque lo que se está investigando precisamente está en la fase de diligencias previas, en la instrucción... Bueno, el Cusán por tráfico de influencias y corrupción en negocios. Corrupción en negocios o corrupción entre particulares que también se da, es decir, que es una figura que también es delictiva y está contemplada en el derecho penal. Hombre, está clarísimo que hay una serie de pautas, digo, de cara a la incriminación directa de los propios hechos que tienen que ser corroborados y tienen que ser probados. De hecho, el primer informe de la UCO que intentó de alguna forma poner vista o poner luz al esclarecimiento de los hechos, de una parte de los hechos, porque esto tiene, como dijéramos, varias ramificaciones. Es decir, cuando un juez instruye cualquier causa, directamente empieza por una parte, es decir, del puzzle. Es decir, no empieza a hacer todas las fichas a la vez. Él va tirando con una línea y, claro, en función de toda la instrucción que le está haciendo, digo, en este caso la UCO, que es el que pidió, lógicamente, a la fuerza del público que puede investigar y que puede, de alguna forma, dar un dictamen para atisbar si hay detrás de eso hay una comisión de un delito, que es lo que se está haciendo ahora mismo. Claro, puede incluso coexistir más delitos y haya concurso de delitos. Es decir, que no solo existen las que hayan, sino que se pruebe y se demuestre más adelante que ha habido otros. Es decir, que esto es inicialmente, o sea, como dijéramos, acaba de morder la manzana en el embrión de la investigación. Ahora, que tengamos, que esperemos, que tenga mucha suerte el titular del judao de instrucción 41, con el que he pasado muchísimos asuntos allí, y que tenga mucha suerte y que por lo menos tenga la posibilidad de tener esa asepsia judicial que tanto se requiera a nuestra judicatura y sobre todo a nuestro sistema, digo, de garantías. Yo no sé si Fernando piensa igual o mi compañero no. Sí, no, además yo querría apuntar ya alguno, porque evidentemente tenemos que incidir directamente y hablar de lo que hay para, en fin, además lo has expresado muy bien, yo no podría hacer mejor, la falsedad documental lo tendríamos que probar, pero sí hay un tráfico de influencias, de nuestro 428 a nuestro 430 de nuestro Código Penal, ese tráfico de influencias yo creo que en este momento es el inicio de actuaciones, pero es que, repito, en el ámbito de todas las cuestiones que hay, evidentemente va a haber un concurso de delitos. Yo quería fijarme en la última, no sé si es de hoy o de ayer, referente a la aplicación de la Complutense, es que ahí estamos viendo una apropiación indebida de un software, que es el 453 de nuestro Código Penal, y además una malversación, ahora que hemos retomado o hemos cambiado la malversación entre propia e impropia, estaríamos hablando de una malversación impropia que iría desde el 432 al 435, pero es que, repito, ya estamos hablando posiblemente del cohecho, de la prevaricación, de la falsedad documental, del tráfico de influencias, de la apropiación indebida, de la malversación impropia, es que según vaya avanzando, lo que muy bien estás diciendo, y además en este caso, don Fernando, porque no puedo llamarte de otra manera, excelentísimo señor, don Fernando, evidentemente va a ser un concurso de delitos continuado, donde posiblemente, si no tengamos aquí una trama que en nuestro lenguaje lo llamamos organización, o red, en fin, el apelativo ya sabemos el que continúa, va a faltar muy poco.